Bueno, este es un nuevo tutorial Hoy vamos a ver como se hacen las portadas Una portada muy buena En un programa muy simple, pero completo Photoscape Vamos a abrir Photoscape, que lo pueden descargar en softonic.com Y en cualquier pagina, es completamente gratis, no necesita crack La damos en la opción editor Este, ahí les va a aparecer elegir un archivo Ahí eligen cualquier archivo que tengan guardado En su computadora Yo voy a elegir este que dice en Paint Completamente blanco Para empezar un de cero Ahí tengo el archivo Este, bueno, yo lo voy a querer en negro, así que le doy negativo Ya que le va a dar ese token Y después, puedo darle a acá Y texto Entonces ahí es para agregar texto Escriben cualquier cosa Que ustedes quieran Y le dan a elegir fuente Eligen varias fuentes Yo tengo muchas fuentes Que descargue en megafuentes.com Aquí voy a elegir Elegir No, esto no me gusta No, yo no me gusta Esta Esta, esta está muy bien Es color rojo Aquí le pueden dar en la opción Borde Que es el borde de la letra Y le pueden poner cualquier borde Yo le puse blanco Para que se vea mejor Entonces eso es de su gusto Ya Pueden también elegir estas otras opciones Que tienen Y elegir Este También sombra Pero ahorita No vamos a utilizar sombra Después de hacer todo Le dan Pueden elegir negrita O cosida Como lo hacen siempre Y le dan a su talla Lo pueden mover A cualquier lado Lo pueden agrandar Y hacer lo más pequeño Agrandar Pequeño Y agrandar Ahora ya lo tienen Lo centro Como ustedes quieran Ya lo quieren Pueden ponerle Este Photoscape Aquí En imagen Y le dan Cualquiera de estas opciones Yo le voy a caricatura Aquí estoy cargando Este Photoscape Tiene muchas imágenes Tipo De estas En Photoscape Voy a seleccionar esto Como el tipo pintura O sangre Como ustedes quieran Si quieren ponerlo Detrás del texto Le dan Script Secundaria Y lo pueden detrás Como acaba de hacer Lo grande Yo lo voy a agrandar Un poquito más Ahí Centrarlo más Eso Ahí le quede Como ustedes quieran Luego Le dan guardar Le dan guardar Y le dan guardar Como Entonces Ya tienen La imagen Luego Este La vuelven a abrir La imagen Para ya Para ya tener Todos los archivos Sin capas Le pueden poner Este efecto Que se llama Contraluz Que le da un efecto Muy Muy bueno Acá Le doy varias veces ¿Cuál es el efecto De mentira? Ajá Me gusta este efecto Esto que es Tanto punk Le doy varias veces Le doy varias veces Le doy varias veces Real Real Es un efecto Que también me gusta mucho Pero ahora no le vamos a hacer Primero vamos a poner Más cosas Después le ponemos Real Este newspaper Newsprint Para darle un toque Más pop art Como arte Más pop Yo no se lo voy a poner También está Este Celofan Que le da un estilo 3D De antiguo Este Acá le pueden dar Opción Ilusión Ahí Si quieren este toque Si no 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 lo quiero También le pueden dar De nuevo Acá Y se van a Desenfoque zoom Este es un efecto Muy 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 Bastante bueno Ven Ven el efecto Efecto muy bueno Dándole un toque zoom Yo no lo voy a poner Este Vámonos Al resplandor También es un efecto Que le da Un 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 estilo muy Más Resplandeciente ¿No? Como las palabras lo dicen Si es un negativo No No me gusta Por fin así También pueden poner un umbral Pueden elegir el color que quieran Es un efecto muy bueno Este Que no 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 tampoco Aca Vamos a ver Aca Aca Dos opciones Ajustes Y ponemos Aca 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 Que no Respiré Aca 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 van viendo ahí mmm no 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 tampoco vamos a ver mmm no voy a buscar otro mejor mmm eso me gusta Ahí ustedes eligieron Si quieren deshacer Pues si cometieron un error y no les gusta Ahí le pueden dar esa opción Le dan Contraluz Y eligen si quieren poner contraluz o no Aquí le dan Pueden dar también Nuestra opción Yo no se la voy a poner Pero le dan un toque muy original También le pueden poner Le pueden poner Mejorar contraste Bueno en este caso si se lo voy a poner Para mejorar el contraste Mejor más el contraste Ahí está Así Luego Yo no voy a poner bordes Le dan Desplandeor Vamos a ver como se ve con desplandeor No Quiero una portada más apólica Después le pueden poner ruin Y ya sería el toque final porque Si quieren poner ruin a una imagen Tiene que hacer después de haber puesto todo eso Porque si no quedaban unas imágenes con ruin Y otra sin ruin Entonces le vamos a poner ruin Bajamos un poquito Ahí a su gusto Eligen si si sin ruin Sin ruido 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 Le dan guardar Abren el archivo de nuevo Y ahí Está resultando Una portada bastante poco Vamos a abrir el libro de acá De la computadora Aquí tenemos archivos Acá está El libro Ahí está El resultado Nos da una portada bastante punk Un diseño gráfico Bastante bueno Y con un programa Muy simple Y fácil de usar Así que recuerden Este programa Bastante bueno Y no lo olviden Descargarlo en softonic.com Photoscape Y hacen todos Sus diseños Tutoriales Como les quería decir Entonces Esta fue la imagen Que hice Y ya saben Así hay gráficos Gracias Espero que les haya gustado El tutorial